Pues resulta ser que hace como dos meses yo tenía a una persona viviendo ahí, nos conocimos hace como tres años, pero nunca hemos tenido una relación. Total que yo quería que esa relación floreciera y busqué ayuda en un amarre. Esa persona la busqué en internet y ahí la encontré. Se puso en contacto conmigo. De ahí fue que me contactó y acordamos de que después me salió que alguien me había puesto un espíritu negro y que ese no me dejaba florecer y que yo no podía ser feliz con nadie porque me habían dañado, que necesitaba $3,500 para quitarme ese trabajo. Yo acepté. Poco a poco le fui pagando en su totalidad. Al final me hizo el trabajo supuestamente y me dijo que para el cierre necesitaba $1,500. Como pude no pagué mi renta de fin de mes para poder reunir el dinero y enviárselo. Y al final resulta que ella dice, no ella, otra persona me habló que dice que ella tomó el espíritu que me iba a dañar a mí y que está muy grave. Que urge que mande $450 para poderla salvar a ella. Que si no los envío, ese espíritu va a atacar a mi mamá. Eso me tiene aterradísimo por todo lo que ellos manipulan en la mente de uno para que uno ceda y envíe el dinero. Yo ya bloqueé esos números para no obtener. Yo inventé, no lo he hecho, pero les dije que ya había hecho un reporte ante la Procuraduría del Consumidor y que iba a entregar copia de los envíos que hice yo y los mensajes de texto que ellos me enviaron para que me dejaran de molestar. Bloqueé esos números y me mandaron otro mensaje de otro número que yo no tenía y me dicen, ok, así lo que hiciste. Gracias. 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 Gracias.